Dime qué es lo que pasa, bebé vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo papi, perder el control contigo papi Dime, dime, yo te digo papi, ay papi, ay papi Ay papi, ay papi Oh yeah Ay papi, ay papi Oh yeah Papi, 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 papi Papi, papi, papi Papi, papi Dime, dime, yo te digo papi Papi, papi, papi Papi, papi Dime, dime, yo te digo papi Dime qué es lo que pasa, dime qué es lo que pasa Dime qué es lo que pasa, dime qué es lo que pasa Dime qué es lo que pasa, dime qué es lo que pasa Dime qué es lo que pasa, bebé vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo papi, perder el control contigo papi Dima Dima, janta, tiro, papi Ay, papi, ay, papi Ay, papi, ay, papi Oh, yeah Ay, papi, ay, papi Oh, yeah Papi, papi, papi Basta, tiro, papi Dima Dima, janta, tiro, papi Basta, tiro, papi Basta, tiro, papi Basta, tiro, papi Dima Dima, janta, tiro, papi Basta, tiro, papi Basta, tiro, papi Basta, tiro, papi Dima Dima Go Sao Tigo Papi Papi, Papi Papi Digo Papi Papi, Papi Dima Dima Go Sao